Esta es una de las 87 razones que nos motivó a lanzar esa campaña para promocionar a Santander. Este departamento que se ha descubierto gracias al turismo que ofrece Santander de aventura, a este turismo cultural, a este turismo histórico, y ahora a través de iniciativas como Expedición Santander Bio, estamos ofertando un turismo de naturaleza. Y desde esta campaña encontramos que 87 razones le ofertan cada uno de los municipios que conforman a Santander para convertirnos en los mejores embajadores de esta gran tierra santandereana para propios nacionales y extranjeros. Esta campaña logró mover las fibras de los colombianos, los santandereanos y extranjeros, resaltando el gran potencial turístico que tiene nuestro departamento Santander. Y usted, gobernador, es mi mejor socio. En la campaña de Seguro te va a encantar con las 87 razones para venir a Santander. Número 87 razones marcó un hito en la promoción del turismo digital regional. En 2017, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se consolidó en dos oportunidades como tendencia nacional en Colombia. Con más de 10.000 impresiones, superó la tendencia numeral FEP 2017 del Festival Estereo Picnic. La campaña, además de resaltar el turismo que ofrece cada provincia, aprovechó los logros del buen momento que vive Santander para hacer parte de la estrategia nacional. Numeral Seguro te va a encantar.